Estamos nuevamente en Olga Beauty Center para presentar un cambio de look. Lo prometido es deuda y hoy cumplimos. Bueno, lo que le hice a Manu es un corte muy desfiladito. Bueno, ella le hice mechita y como su cabello es natural, ya tiene movimiento, entonces lo que logré es que le sea práctico para manejarse a ella, ella en todos los días cuando va al gimnasio. Entonces ella se lava y al tener el corte buena terminación y como su cabello ya tiene volumen, le hice esto para que se pueda manejar. Es lo que habías anunciado en el programa anterior, esos cortes bien parisinos. Sí, este es un corte bien europeo, que bueno, Manu me dejó hacer, pero viste que no todos se dejan hacer un corte cortito, hay que animarse a llevarlo. Bueno, ella tiene esa carita todo especial que es para su corte. Manu, ¿cómo conociste a Olga? Porque me recomendó una amiga y la verdad que la primera vez vine le dije, hacemos rubio, me hizo espectacular el color porque todos me preguntan, ¿quién te hace ese rubio? ¿Quién te hace ese rubio? Y yo digo, Olga, y vienen y les encanta. Y lo mismo el corte, ni le digo a Olga que quiero. Yo le digo, cortame, Olga, y ella hace lo que quiere y siempre queda bien. Hoy algo innovador. Sí, 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 pero siempre ella me hace un toque. Gracias, Manu, gracias por seguir eligiéndome, porque viste que es importante cuando la cliente siempre vuelve. Estamos transitando el mes de mamá, este fin de semana es muy especial, del Día de la Madre. Y seguramente durante todo octubre vas a tener alguna promo, algún mimo para ella. Sí, bueno, todos los días miércoles, a partir de las 13, que abro a las 13, hasta las 21, voy a hacer una promo de queratina para todas las mamás. Bueno, y aparte es también como en agradecimiento de que cumplo mis 30 años que abrí mi salón. Olga, gracias por invitarnos y feliz Día de la Madre. Gracias, igual para vos. ¡Suscríbete al canal!